Los dos ríos está de fiesta Por celebrar su cuarto aniversario de integración social Este sábado 19 de agosto Encuentros deportivos, juegos populares permitidos por la ley Y la proclamación de la reina Y para matizar este momento de Algarabía La intervención musical de la Guapachosa Y sus temas más populares La mujer de ahora se veste de moda La mujer de ahora se veste de moda Zapatitos blancos aunque ya no coma Zapatitos blancos aunque ya no coma Y como invitada especial, Coraina Zambrano La Fancy Manavita Que porque sea bonito, buen amante y el parao no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hace derecho Más no le voy a rogar La Fancy Manavita Yo ya me cansé nomás Ya no más mentiras Ya estoy aburrida, ya estoy arca Hasta se burlan mis amigas Me cansé nomás Mucho descarado Hasta presumes de esas grillas Con las que te has acostado Este sábado 19 de agosto Usted tiene una cita en los dos ríos A partir de las 20 horas 8 de la noche Entradas populares ¡Ay, hombre! ¡Es como el árbitro!